oye buenas tardes mis amigos esta mañana estaba hablando con uno de mis socios que me ayuda con todo marketing que hacemos en social media y lo demás y él me dijo que es muy muy importante que empezamos otra vez de hacer vídeos cortitos explicando esta tecnología que tenemos en blockchain, crypto, NFTs, Bitcoin, CalaCoin, la cartera de todo todo que estamos que tenemos y con quien estamos trabajando hay que explicarlo un poco mejor explicaciones muy básicas entonces esto es que voy a hacer por seguro empezando quiero compartir con ustedes un poco un poco acerca de CalaWallet CalaWallet es una cartera que es fuerte digo que es fuerte porque no como los otros carteras esta cartera tiene la capacidad de acostumbrarse a otras tecnologías otros clientes otros sitios de website hay muchas cosas que podemos hacer con la cartera porque es nuestra cartera y esta parte de esta Cala blockchain y entonces tenemos la capacidad de trabajar muy fácil con otras compañías y empresas ese es un ejemplo digamos que hay un negocio una empresa que quiere hacer un deal quiere vender sus productos por medio de nosotros y dicen ah no tengo ninguna manera de hacerlo quiero solamente meter el producto ahí en su cartera y listo fácil ok entonces nosotros el hecho que es nuestro es con nuestro código nuestra tenemos la autoridad y control de nuestra cartera fácil podemos tomar la información de sus productos el precio comisiones todo que sea meterlo ahí en nuestra cartera y listo hay una manera que ellos pueden venderlo sin cambiar mucho sin hacer mucho porque hay muchas compañías y empresas que quieren que quieren aceptar bitcoin pero no saben cómo quieren aceptar otras criptomonedas pero no saben cómo con nuestra cartera eso sí se puede se puede hacer entonces esa es una razón una de las razones porque el cala wallet es muy muy poderoso